Hace 25 años me encontraba yo en la ciudad de Los Ángeles, California Estaba trabajando, estaba soltero, sirviendo a Dios en una iglesia local Pero no le encontraba mucho rumbo a mi vida No encontraba mucho sentido, no sabía exactamente hacia dónde emprender mi camino Hablé con mi pastor y él me dijo, recuerda John Freddy Que lo que mejor te puede pasar es que en ti se cumpla el propósito de Dios Yo me acuerdo que salí de la casa del pastor, me fui para el templo, agarré el piano Y eran como las 2 de la mañana, me encerré en el cuarto de sonido Y ahí nació este canto que yo le invito a que todos lo entonemos Que habla de nuestra disposición para nosotros servir a Dios Y llenar la tierra de la gloria de Dios Que bendición lo que el Señor ha hecho durante estos 30 años Pero tú estás aquí porque el Señor te necesita para esta nueva etapa Así que vamos a entonar este canto Ante ti estoy Señor Posado en mi corazón Hoy me rindo a ti Tantos pies y sol Hoy mi ser Hoy mi ser entrego a ti Para ser Hoy Y exalto Quiero hoy reconocer Que son Son van Tus manos Y tú eres El alfar Vamos a decir Ante ti estoy Señor Ante ti estoy Señor Postado en mi corazón Hoy me rindo a A tus pies Hoy mi ser entrego a ti Para ser Y exalto Y exalto Quiero hoy reconocer Que soy barro en tus manos Y tú eres El alfar Vamos a decir Úsame 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 Conterna Tu hermosa Y pague Úsame Quiero vivir Para adorarte Quiero servir Quiero servir Quiero servir Quiero servir En tus preciosas manos Úsame Vamos a cantar la segunda estrofa Dice así En tu plan Quiero andar Tu presencia Que siempre brilla Para el mundo impactar Con tu verdad Tu deseo Tu deseo para mi Tu deseo para mi Escucha hermano Desde bien Desde bien y no de mal Corre y conozco Levanta tus manos y di Por tu espíritu en mi Capacita tu mi vida Es que o Cristo Te deseo Te deseo Úsame 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 Conterna Tu hermosa imagen Úsame Quiero vivir Para adorarte Quiero servirte Señor Quiero servir Quiero servir En tus preciosas manos En el verso voz ¡Usame! Úsame Me pongo en tus manos Señor Jesús Conterna Tu hermosa imagen Úsame Quiero vivir Para adorarte Quiero servirte Señor Quiero ser útil En tus preciosas Cantemos la segunda estrofa En tu plan quiero andar En tu plan quiero andar Convierta esas palabras en una oración En tu presencia siempre En mi vida En el mundo y en mi vida En tu verdad En tu deseo En tu deseo para mí Este bien Y no del mal Lo reconozco Con tu espíritu En mi Capacita En tu vida Resumir Tú eres mi guión Tú soñé Manténme a tu hermosa En tu hermosa En tu hermosa En tu hermosa Quiero vivir Con tu hermosa 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 En tu hermosa Quiero vivir Quiero vivir Quiero servirte Señor Quiero ser un fin Quiero ser un fin En tu hermosa En tu hermosa En tu hermosa Uy muerto Quiero ser un fin Quiero vivir Para adorarte Quiero servirte Señor Quiero ser un fin En tu hermosa Quiero ser un fin Vivo así Mucho amor, poder a mi alma y moza y guardar Mucho amor, que no vivimos para adorar a Dios Señor, 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 Señor Quiero servirte, Señor, quiero ser un fin de tus preciosas palabras Quiero servirte, Señor, quiero ser un fin de tus preciosas palabras Debes que aplausos al Señor